Al negociar con artículos robados, financia un mercado ilegal que pone a su empresa en la mira de las autoridades. Haga negocio sin negociar sus principios. Descargue la app a denunciar y denuncie la ilegalidad. Cámara de Comercio de Bogotá. Al vender mercancía robada, el negocio que crece no es el suyo. Crece un mercado ilegal que le roba las oportunidades a usted y a su empresa. Haga negocio sin negociar sus principios. Descargue la app a denunciar y denuncie la ilegalidad. Cámara de Comercio de Bogotá. Cuando usted compra artículos robados, financia la posibilidad de que lo roben también. Haga negocio sin negociar sus principios. Descargue la app a denunciar y denuncie la ilegalidad. Cámara de Comercio de Bogotá. Al comprar partes robadas, financia ser la próxima víctima. No apoye un negocio que lo perjudica a usted y a miles de personas. Haga negocio sin negociar sus principios. Descargue la app a denunciar y denuncie la ilegalidad. Cámara de Comercio de Bogotá. La bicicleta robada que usted compró fue de otro. Así que tenga en cuenta que la bicicleta que otro compre podría ser la de su hija. Haga negocio sin negociar sus principios. Registre su bici y ayude a combatir los actos delictivos en la ciudad.